Florentino Pérez reta al Barça. Clásico en la final. Este año ya le hemos ganado dos veces. En una entrevista en la Gaceta de Joe Sport, el presidente del Real Madrid recordó la victoria en la Supercopa de España, pero obvió el 0-3 en el Bernabéu. Lo importante es llegar a la final, pero podría pasar, porque imagino que primero nos tocará el Bayern, contra el que jugamos siempre. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, se ha puesto gallito cuando en una entrevista en el nuevo suplemento Gats Amondo de la Gaceta de Joe Sport le han planteado la posibilidad de que su equipo se encuentre con el FC Barcelona en la final de la Liga de Campeones que se jugará el próximo 26 de mayo en Kiev. El máximo dirigente madridista ha recordado la victoria ante el equipo de Ernesto Valverde en la Supercopa de España, pero curiosamente ha obviado el 0-3 que encajó el cuadro de Zidane en el Clásico de Liga disputado en el Santiago Bernabéu el pasado mes de diciembre. Cuando le plantean la posibilidad de que haya un Clásico en la final de la Champions, Florentino Pérez asegura que lo importante es llegar a la final. Podría pasar, porque imagino que primero nos tocará el Bayern, contra el que jugamos siempre. Pero si nos encontramos con el Barça en la final, recuerdo que este año ya le hemos ganado dos veces en la Supercopa. 1-3 allí y 2-0 aquí. Pero antes tenemos que eliminar a la Juve. En la citada entrevista, el presidente del Real Madrid también deja claro que tiene intención de perpetuarse en el cargo. Mi mandato expira en 2021 y después decidirán los socios. Seré presidente hasta que ellos quieran. Muñoz. 4-5. 14. 16.